Si tú quieres camarón, yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a dar Ay, yo tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a irme al agua para ponerme a pescar Camarón, tú quieres camarón, te doy, camarón, prefieres gozar si te colimo Camarón, tú quieres camarón, te doy, camarón, prefieres gozar si te colimo Y la palma son arriba, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Hey, hey, 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 hey! Camarón, tú quieres camarón, yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a buscar Ay, yo tengo mi piragua muy cerquita del palma, pronto voy a irme al agua para ponerme a pescar Camarón, tú quieres camarón, te doy, camarón, prefieres gozar si te colimo Camarón, tú quieres camarón, tú quieres camarón, tú quieres camarón, tú quieres camarón, te doy Camarón, tú quieres camarón, tú quieres camarón, te doy Y amarte lo prefieres con salsita y con limón Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Eso! Arriba, arriba, saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito Haciendo Mastiliano Y como dice Para ti Para ti Caramelito ¡Ahhh! 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 Cuando yo te conocí, ¿quién recuerdo que te di? Yo te vi un Caramelito Sin saber no sé por qué Y era la primera vez Me sentí enamoradito Cuando yo te conocí, ¿quién recuerdo que te vi? Yo te vi un Caramelito Caramelito Sin saber no sé por qué Por tu dulzura Por tu dulzura recibí tantos besitos Arriba las palmas todo el mundo Y palmas, y palmas, y palmas otra vez Y palmas, y palmas, y palmas otra vez Y palmas, y palmas, y palmas otra vez Arriba, 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 siempre arriba Como dice ¡Ahhh! Ahhh ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Tu manera de caminar y tu forma de mirar Me pusieron bien loquito No me pude resistir Tu forma de sonreír Yo te di un caramelito Tu manera de caminar y tu forma de mirar Me pusieron bien loquito No me pude resistir Tu forma de sonreír Yo te di un caramelito A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, socio Así, 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 así Sí, 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 sí Caramelito, caramelito Por tu dulzura recibí tantos besitos Caramelito, caramelito Por tu dulzura recibí tantos besitos Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Saltando, 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 saltando El que no salta es cola, el que no salta es cola El que no salta es cola, el que no grita es cola A bailar, 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 a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar con tu grupo Los grandes tiempos de unidades, compadito Y esto dice, así, así, así Y llegó la mente apasionada hoy Así compadre Para todos los apantes apasionados de fulmur Con la presión del sur ¡Eh, eh, 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 eh El Parcalana Cuando un hombre se apasiona Con una mujer casada A todo sale de esfuerzo solito en la madrugada Esa noche voy a verte, corazón del alma mía Antes que salga el lucero no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta, con la puerta más cerrada Antes que canten los gallos, ya llegó el hombre que te ama ¡Arriba la palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma, George! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Con los brazos de Monsura! ¡Así! 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 ¡Al otro ritmo de la cumbia! ¡A 예! ¡A ¡Esa es fecha tu marido! ¡Que algo raro está pasando! ¡Oh! 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 Que no es el mole santo Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya llegó la luz del día Ya se va de patas peladas A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y para todos los patas peladas A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Cuando traje se mueve el sur Así nos va Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Todo el mundo salta Todo el mundo salta Todo el mundo salta Todo el mundo aplaude Todo el mundo aplaude Moviendo la colita Moviendo la colita Moviendo la cintura Moviendo la cintura Pechito, cadera, pechito, cadera Ombligo, ombligo, meneo, meneo Abajo, abajo, al piso, al piso Abajo, abajo, abajo las mujeres Y los hombres Arriba, 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 arriba Arriba de ella, no vamos compadre No se vea fresco, no se vea fresco ¿Cómo dice? A bailar, a bailar, a bailar Y no sabíamos todo, y no sabíamos todo Así, así, así Ay, 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 si a mí el doctor me lo decía Ay, 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 si mucho yo no duraría Ay, 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 que pronto voy a hacer vuelo Ay, 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 yo me encuentro como nuevo Ay, 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 si a mí el doctor me lo decía Ay, 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 que mucho yo no duraría Ay, 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 que pronto voy a hacer vuelo Ay, 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 yo me encuentro como nuevo Ay, 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 no suena montones Ay, 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 que me de compones Ay, 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 no suena gambola Ay, 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 que me de controla Ay, 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 no suena montones Ay, 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 que me de compones Ay, 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 no suena gambola Ay, 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 que me de controla Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Ay, ay, ese mi doctor me lo decía Ay, ay, ese mucho yo no duraría Ay, ay, es que pronto voy a hacer vuelo Ay, 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 yo me encuentro como nuevo Ay, ay, ese mi doctor me lo decía Ay, ay, es que mucho yo no duraría Ay, ay, es que pronto voy a hacer vuelo Ay, 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 yo me encuentro como nuevo Ay, 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 yo soy un montón de Ay, 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 que me dejo conmigo Ay, 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 no soy una gambola Ay, 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 que me dejo conmigo Ay, 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 no soy un montón de Ay, 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 que me dejo conmigo Ay, 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 no soy una gambola Ay, 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 que me dejo conmigo Arriba la palma, la palma, la palma, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma, la palma